Que es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llevó a tiempo. Morir de amor, y no morirse solo en desamor, y no tener un nombre de fe al viento. Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando, tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto, no me quedan más, que dos o tres recuerdos, una carta al murador, un adiós muy corto, y un que quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llevó a tiempo. Morir de amor, y no morirse solo en desamor, y no tener un nombre de fe al viento. Morir de amor, y no tener unluk, no terán un grano cero, y no tener uno en mí. Morir de amor, después de más de dos vuertos. Y ahora Internet, me llaman que los ganancias, siempre he dado, que tus los ganancias. ¡Terry� en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, creo en ti, como el águila en sus alas se volan, como en la libertad que hoy seré, que en el mundo cabe todo en mi bolsito, amado, y por siempre antes, creo en ti, creo en ti, como el sol que te calma de fe, como en mi evolución, como el miedo en el valor, creo en ti, estrella creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi motor, y a pesar de todo creo en ti, y a pesar de todo creo en ti, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!